Tanto en Cinescape como en Tech te hemos hablado de varios parques temáticos, pero ha habido uno que no hemos mencionado mucho y que seguramente también te encantaría conocer. Estamos hablando del Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA, el lugar que todos los amantes del espacio deben visitar. El Centro Espacial Kennedy fue creado para el programa Apolo tripulado a la Luna y ha ido evolucionando para satisfacer las cambiantes necesidades del programa espacial estadounidense. Cuando la NASA fue creada, en 1958, durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower, su operación de lanzamiento era conocida originalmente como Launch Operations Directory, reportándose al Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Alabama. Este consistía en unos pocos edificios en el área industrial del anexo de pruebas de misiles de Cabo Cañaveral, más tarde conocido como la Estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral. Y bueno, hoy en día, este recinto es considerado como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA junto a la de Houston en Texas, ya que desde allí han partido innumerables misiones espaciales que han marcado el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Pero qué es lo que los visitantes podemos encontrar ahí? Pues el Centro Espacial Kennedy de la NASA se extiende a lo largo de 58.275 hectáreas y cuenta con múltiples instalaciones para lanzamientos y otras operaciones. Pero nosotros, los mortales, debemos dirigirnos al complejo de visitantes en donde encontraremos exposiciones, presentaciones diarias de veteranos astronautas de la NASA, muestras, objetos de interés y varias excursiones en autobús. Y todo esto dividido en sus cinco zonas de misión, que son las siguientes. Primero está el Centro de la Estación Espacial Internacional, que es el lugar ideal para ver cómo se preparan los componentes reales de la estación antes de ser puestos en órbita. También es posible visitar una maqueta para comprobar de qué forma viven y trabajan los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Luego está el Rocket Garden, un jardín en el que podrás encontrar cohetes reales de la NASA. Podrás también ver estas naves desde cerca para analizar la grandeza de estas maravillas técnicas que un día surcaron el espacio. Pero eso no es todo, sino que también podrás acceder al interior de algunos cohetes para comprobar la estrechez de estos espacios, una de las mayores dificultades que sufren los astronautas en sus viajes espaciales. Por otro lado, en el área denominada Apollo-Saturn 5 Center, se exponen las increíbles máquinas que hicieron realidad el sueño de que el ser humano haya podido llegar a la Luna. Mientras que en el Salón de la Fama de Astronautas de Estados Unidos podemos encontrar, como su nombre lo sugiere, una especie de homenaje a todos los astronautas que se aventuraron hacia lo desconocido. Además de la exposición de una gran multitud de objetos personales de los astronautas y, lo que más le gusta a los visitantes, decenas de simuladores en los que se puede sentir la fuerza de la gravedad aumentada cuatro veces. Aterrizar un transbordador espacial o conducir un vehículo a través del terreno rocoso de Marte. También hay una zona de simulador de lanzamientos. Y, por si fuera poco, hay dos salas en formato IMAX en donde se proyectan grabaciones realizadas por los astronautas de la NASA, las cuales se presentan en tres dimensiones para sentir el mundo exterior con todos nuestros sentidos. En este centro, ubicado a 360 kilómetros de Miami, además de las atracciones, también podrás presenciar lanzamientos reales si es que vas en determinados momentos del año. Así que solo hace falta que consultes en su web para que justo planees tu viaje en esas fechas. Pero si quieres algo aún más inmersivo, te contamos que también puedes formar parte de un pequeño grupo de visitantes que se reúne con el astronauta del día para que, en un entorno informal con comidas y bebidas, puedas hacer las preguntas que resulten de interés para ti y escuchar las increíbles historias de un pionero del espacio exterior. Y si este encuentro te dejó aún con ganas de más, puedes dirigirte a los simuladores de alta tecnología y aprender a pilotear un transbordador espacial, incluyendo el acoplamiento a la Estación Espacial Internacional y el aterrizaje en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy. Definitivamente, tu niño interno que alguna vez quiso ser astronauta será muy feliz con toda esta experiencia. Sin duda, esto es algo que todo amante del espacio exterior debería vivir al menos una vez en la vida. Al infinito y más allá.